Mi nombre es Jesús Alonso Trigueros, soy profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y este webinar sobre sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras es una de las actividades formativas fomentadas por la UPM para el aprendizaje a lo largo de la vida. En concreto, se enmarca dentro de la acción Curvas y Superficies para el Diseño Sostenible en Ingeniería Civil y Arquitectura que está promovida por el Grupo de Innovación Educativa denominado Mejora del Aprendizaje de las Matemáticas en las Ingenierías. Esta acción formativa está coordinada con el portal web Sostenibilidad, reto para la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la UPM y con otra acción sobre maquinaria sostenible accesible desde el mismo portal. El concepto sostenible surge a raíz de la necesidad de lograr en todas las actividades humanas un nuevo equilibrio con el medioambiente, la sociedad y la economía. Los recursos son limitados, la naturaleza tiene unos límites de producción de materias y servicios así como de absorción de residuos. Existen enormes diferencias sociales y económicas entre los países desarrollados y en desarrollo e incluso dentro de una misma sociedad. Todo esto hace que en los últimos años se haya comenzado a plantear un nuevo modelo de desarrollo social, económico y medioambiental. Se estima que aproximadamente la construcción emplea la mitad de los recursos que el hombre consume de la naturaleza y que más del 70% de la energía mundial se mueve alrededor de este sector. El índice que vamos a ver empieza analizando la evolución del concepto de servicio sostenible. Veremos también algo sobre los indicadores, que es la manera que tenemos para cuantificar la sostenibilidad de una forma más sencilla de usar y entender. Hablaremos algo también sobre los objetivos de la construcción sostenible. Nos pararemos un poquito también sobre la metodología BIM para proyectos de infraestructuras y después veremos algunos ejemplos actualmente muy útiles para lograr alternativas y luego entrando en un programa de CAD más de precisión poder definir en detalle el proyecto. El flujo de trabajo para proyectos de carreteras sostenibles no cambia porque es básicamente lo que se ha estado utilizando hasta ahora. Lo que ocurre es que ahora tenemos aplicaciones más avanzadas que nos permiten hacer un análisis más en detalle y más rápido sobre todo de las alternativas para elegir la más sostenible. Partimos, como siempre, de la cartografía que nos dará el topógrafo y podremos luego hacer un estudio de alternativas tanto de la geometría de trazado en planta y en alzado como también de los distintos corredores en función de los criterios de aplicación en sostenibilidad, vitales, sociales, económicos, etc. Podemos ahora ya trabajar con mallas de realidad, como veremos, de forma directa. Podemos, de forma también parametrizada, modificar de forma eficaz y rápida los trazados en planta y en alzado y a partir de ahí modificar los corredores y analizar la cuantificación de los distintos indicadores. En cuanto a la evolución del concepto de desarrollo sostenible, sin detenernos demasiado, he hecho un pequeño esquema en esta tabla y me interesa simplemente significar el inicio en los años 60 y el detalle del informe Gunland en el año 87, donde se acuña el término de desarrollo sostenible y que lo que intenta, de forma simplificada, es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Lo que es el concepto de construcción sostenible aparece en el año 94, se aplica fundamentalmente a la edificación, pero se ha recogido desde el mundo de la generación civil también para poder aplicarse en los proyectos de infraestructura civil. Lo que hace es abonar todo lo relacionado con medio ambiente, con el ambiente social y con el ambiente económico. La definición de indicadores, también desarrollada por las Unidas, permite, de alguna manera, cuantificar cómo es sostenible en esta estructura en función de estos tres ámbitos a partir de descriptores de cada uno de estos atributos. Esto cambia un poco el concepto actual. Hasta ahora, pues, los proyectos del proyecto se basaban, sobre todo, en las tres ideas de plazo, coste y calidad. A partir de ahora, la sostenibilidad contempla también los aspectos medioambientales, los efectos que afectan al ambiente social y también a los aspectos económicos. Algunas propuestas existentes actualmente sobre sistemas de evaluación sostenible en la Secretaría Civil, también se las ha recogido en esta tabla. Brevemente, pues, yo nombraría la CEE-Cual, que tiene un alcance que evalúa y puntúa los proyectos de la Secretaría Civil en las fases de diseño y construcción exclusivamente, y que es una propuesta que está en el ámbito de la necesidad civil y que, por lo tanto, pues, viene más a cuento en la provincia que nos ocupa. Los objetivos de la construcción sostenible, pues, también están aquí recogidos de forma breve. Minimizar los recursos utilizados, minimizar los residuos generados, minimizar el impacto de las emisiones directas e indirectas al agua, innovar y usar energías y materiales alternativos, analizar y minimizar los impactos sobre el entorno social, disminuir el coste, aumentar la funcionalidad de la flexibilidad de los proyectos y minimizar el impacto sobre la biodiversidad y el entorno medioambiental. Los indicadores de sostenibilidad de acuerdo a los pilares de desarrollo sostenible, ya los hemos comentado, indicadores medioambientales, económicos y sociales, es decir, lo que ya hemos comentado anteriormente. En cuanto a los indicadores seleccionados según el orden de importancia, pues, si organizamos los indicadores que definen la sostenibilidad de infraestructuras basándonos en los pilares medioambiental, social y económico, podemos hacer una clasificación como esta, que he hecho en distintos colores, según estemos hablando de indicadores que afectan al medioambiente, a la sociedad o a la economía. Yo he hecho aquí una selección de unos 30 indicadores, a partir de inicialmente unos 100, eso está basado en una tesis doctoral presentada en las escuelas de ingenieros de caminos, y que permite, utilizando el principio de Pareto, también conocido como la regla de 80-20, o ley de los cocos vitales, se trata que siempre que describimos el fenómeno estadístico por el que cualquier población contribuye a un efecto común, es una proporción pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto. En este caso, pues, ya pueden ver ahí el resultado en la derecha, que es un 82-91%. Y en esta clasificación, si la vemos ahora en un poquito más de detalle, donde ya la he separado por ámbitos, social, medioambiental y económico, veremos que hay algunos elementos que están directamente implicados en lo que podemos obtener como resultados fiables y rápidos en las aplicaciones de software actuales. Ahí les marco en rojo, aquellas que en forma directa nos permiten tener resultados. Misión de residuos, la modelita de tierra, pues la publicación es algo que podemos sacar de forma muy rápida con las aplicaciones actuales de software. La huella ecológica que se está utilizando actualmente, también como superficie neta que ocupa el tipo de vida del proyecto. Emisiones y consumo de materiales, pues también lo podemos tener cuantificado de forma fácil y directa con el software actual. Las emisiones también, pues hay tablas que nos permiten, en función de los movimientos de tierra y de las pendientes en las que estamos trabajando, etc., pues saber cuánto se está emitiendo el PO2 al ambiente. En el sector sociedad, pues también tenemos algunos elementos que podemos de forma fácil obtener resultados en las aplicaciones actuales, temas de seguridad, temas de accesibilidad, etc. En el ámbito económico, también les marco aquí en un ritual rojo, aquellos aspectos en los que podemos obtener resultados de forma sencilla. Bueno, habíamos puesto en el índice también algo sobre la metodología BIM. Bueno, sin entrar mucho en detalle, porque de esto podríamos hablar bastante tiempo, pues la metodología BIM es una metodología nueva, de implantación reciente, en algunos países llevan ya funcionando un tiempo, y lo que intenta es centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital tridimensional. Se trata de favorecer el trabajo, de hacerlo más eficiente, de controlar la obra desde su planificación hasta la fase final de mantenimiento, y bueno, pues es una metodología de reciente implementación en la que están trabajando ya la mayoría de los estudios de ingeniería y arquitectura para irse poniendo al día, dado que va a ser de obligada introducción desde los próximos días. Los principales objetivos, pues es poder seleccionar alternativas de forma más o menos sencilla y rápida, utilizar o proporcionar criterios medioambientales y buscar soluciones de diseño más eficientes, visualizar el diseño en ese modelo tridimensional al que hacíamos referencia, bueno, utilizar también o analizar la viabilidad de la construcción, hacer una estimación rápida de los costes estimados, controlar también los plazos, establecer estándares de calidad, usar los datos de proyecto, etc. El BIM en el mundo, aquí tienen un pequeño mapa de color según su obligatoriedad o su uso habitual. En España, pues va a ser obligatorio en ingeniería civil próximamente y ya lo verán en edificación desde diciembre de 2018. El último real decreto que afecta a la comisión BIM, a la creación de la comisión BIM interministerial, está recogida en este enlace que les muestro. Hay ya trabajos realizados para la implementación de la metodología BIM, por ejemplo, el caso de Road BIM, estamos hablando del ámbito de carreteras, también para la gestión predictiva de infraestructuras viarias vulnerables a los efectos del cambio climático. Bueno, en estas están inversas, empresas importantes del sector de la construcción. También ya se está evolucionando sobre la integración de lo que es el BIM y lo que es el GIS. El GIS lo que hacía era asociar información alfanumérica a los elementos gráficos. La integración del BIM y el GIS es muy interesante para hacer estudios también paisajísticos, toma de decisiones, un control más eficiente de zonas a proteger, etc. Y bueno, pues vamos a hacer algún ejemplo de aplicación rápido también, porque no hay mucho tiempo, pero vamos a utilizar, por ejemplo, el software de Open Road Concept Station, que nos permite hacer una evaluación rápida de alternativas. Y luego, pues algo de Open Road Designer, que es una aplicación ya más de detalle y de ingeniería, de trazado y de evaluación, más de acuerdo ya con la realidad del proyecto. Bueno, vamos a ir. Entro en Concept Station, vamos a hacer una cosita muy sencilla, pero yo creo que muy práctica, porque podemos elegir cualquier parte del planeta, vamos a ir aquí a New para crear un nuevo proyecto. Para no perder mucho tiempo, pues ni siquiera voy a cambiar los nombres que me ofrece, vamos a llamarlo así, My Concept File 1 de GNDB, que es la extensión que tienen los ficheros de Concept Station. Le decimos dónde lo tenemos que guardar, en qué semilla nos apoyamos y qué coordenadas, o qué sistema de coordenadas utilizamos, pero no nos estamos preocupando de ello, porque yo elijo el punto del mundo que me interese, por ejemplo, puedo buscar uno en concreto, vamos a irnos a la zona de Fuencarral, por ejemplo, y nos buscamos la carretera Fuencarral del Pardo, y aquí me lo ofrece, entonces ya nos enfoca a esa zona, y Benly tiene un acuerdo con Bing Maps, que nos permite, como podéis observar, pues acercarnos a una determinada zona. Vamos a irnos a la carretera Fuencarral del Pardo, por ejemplo, pues, aquí está. Vamos a ir, por ejemplo, a esta zona que hay esta curva de aquí, aquí hay algún elemento, bueno, nos acercamos un poco más al Pardo, a esta horquilla, aquí mismo. Bueno, pues decidimos, entonces, hacer un marquito de selección, y ya me ha cogido las coordenadas, UTM8430N de la zona, y ya podemos crear, y el sistema me va a crear ahora, usando el servicio de geocoordinación, me va a crear ya la malla de diseño del terreno, que nos va a permitir luego trabajar sobre ella en el proyecto en cuestión. Tarda un poquito, pero es muy rápido. Está creando una malla escalable, que es una malla que se ajusta a la realidad, o sea, no solo es que me produzca una imagen del terreno, sino que crea el terreno de verdad para trabajar con él, una malla triangular con la que luego yo puedo trabajar y hacer el proyecto. Ya lo ha hecho, vamos a ver si lo vemos, ahí está. Esta es la zona que yo había elegido, la calidad no es maravillosa, claro, la calidad es la que es, pero bueno, es una calidad suficiente para que yo pueda trabajar en esa zona. Vamos a hacer algo rápido para que lo vean, podemos hacer una carretera, podemos elegir distintos perfiles de carretera, vamos a hacer por no, no, por hacer alguna, que no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer una carretera rural, por ejemplo, podemos elegir incluso la velocidad, el perfil, darle un nombre, no lo vamos a hacer para no detenerlos mucho. Fíjense que yo ahora estoy dibujando en planta y al moverme se están creando directamente los desmontes y terraplenes, de forma dinámica, esto es una prueba de que directamente el sistema, el algoritmo interno, está trabajando con el propio terreno, no con la imagen. Vamos a hacer, por ejemplo, pues este, bueno, pues este deslazado hasta aquí, por aquí, pues una pequeña curva, y hasta ahí, por ejemplo. Ahí queda dibujada, luego lo ponemos en 3D para ver el modelo. Vamos a hacer otro, otro tramo por aquí, por ejemplo, así, y vamos a hacer un pequeño puente que podemos hacer de uno sobre otro. Aquí se ve claramente que esta está por encima, vamos a hacer un puentecito aquí arriba. Bueno, pues tenemos herramientas también estructurales, para hacer un túnel, un puente, para hacer una rampa, en fin, venga, pues hacemos un puente, también podemos elegir el tipo de estribo, podemos elegir el tipo de viga, de los tipos de pilares, bueno, pues le decimos, por ejemplo, este tipo, vamos a elegir, pues este estribo, y podemos elegir también si queremos aletas o no, no le voy a poner aletas, para hacerlo sencillo, y bueno, pues ya decimos que lo queremos hacer ahí, en este eje, pinchamos, le damos longitud, y el puente ya se ha hecho de forma muy rápida, ha cortado el terreno, lo ha hecho, se lo pongo esto ahora en una perspectiva isométrica, y hacemos que se vea, me acerco un poquito, el puente lo podemos ver, si yo ciro un poquito, esto, vamos a hacerlo un poquito, si vemos que, que, claro, me ha quedado muy bajo, yo puedo siempre seleccionar este eje, visualizo aquí el perfil longitudinal, puedo pinchar en el eje y subirlo un poco, añadir incluso un vértice ahí, para yo ahora poder de ahí tirar hacia arriba, de forma que yo pues pueda hacer un poquito más elevado el puente, puedo hacer un análisis de álibos, en fin, tengo distintas opciones para trabajar de forma sencilla y eficiente, vamos a hacer un poquito esto, ahí ven el puente, bueno, pues el movimiento de tierras, la cuantificación de esta alternativa, en lugar de un puente, pues podría ser, por ejemplo, una rotonda, tengo opciones también de otros tipos, puedo colocar también farolas, señalización, en fin, tengo herramientas para hacer aquí una evaluación de alternativas y cuantificar, porque esta obra que yo he hecho, yo puedo ir aquí a, bueno, por supuesto que yo, este perfil longitudinal que yo puedo analizar, puedo hacer también que se vea la sección transversal, en cada zona, y además puedo removerme y visualizar en cada sitio, pues como la sección transversal, ahí en el perfil, y hacer también modificaciones, pues intentar equilibrar más los terraplenes y los desmontes, etcétera. En cualquier caso, yo también puedo luego, pues hacer una valoración económica, de toda la obra que yo estoy haciendo aquí, de forma que puedo cuantificar y tomar decisiones también en función del movimiento de tierras y del coste económico de la obra. Aquí normalmente, lo que son obras de drenaje, obras eléctricas, control de gráfico, etcétera, este sistema lo establece en porcentajes que puedo establecer de acuerdo al tipo de obra que estamos haciendo, entonces le aplica un porcentaje a los otros valores y te da unos costes en dólares, el programa es americano, y luego se puede exportar a una hoja de cálculo. Bien, pues vamos a pasar ahora, bueno, podemos visualizar primero, aquí podrían ver también que esto, yo lo puedo exportar, aunque no lo vamos a hacer, pero podría exportar este modelo y puedo exportar al programa de CAD en MicroStation, que tiene formato de GN, puedo exportar la geometría del trazado, tanto en alzado como en planta, puedo exportar a XML, que es un formato de intercambio también para terrenos, en Civil 3D y en Open Road, etcétera. Podría también exportar la sección transversal, también el corredor, el propio terreno, y luego pues trabajar con él en Open Road Designer. No lo voy a exportar, sino que lo voy a cerrar, y bueno, para abreviar, pues voy a abrir ya uno, que tengo aquí, directamente, en Designer, aquí tengo un modelo de terreno, que me he caído desde un XML, aquí puedo visualizarlo, en tres dimensiones, ahí tengo el terreno, que es una raíz de triángulos conexa y convexa, que cumple la condición de Deroné, que lo que dice es que la circunferencia circunscrita de cada triángulo de la red no debe controlar ningún vértice de otro triángulo. Esto lo que consigue es que el ángulo mínimo dentro de todos los triángulos esté maximizado, y por tanto se evita obtener resultados con ángulos demasiado agudos, y como secuencia, los triángulos generados tienden a ser los más equiláteros posible, y eso hace que la geometría de la triangulación se aproxime mucho al terreno real. Lo puedo seleccionar, en este momento, pues se ve aquí a las herramientas básicas, puedo seleccionar el terreno y decir que, pedir la información y decir que quiero ver la triangulación o que quiero ver curvas de nivel como tengo a la izquierda, en planta, o que lo que quiero es, pedir la información, pues que quiero visualizar, por ejemplo, las flechas de flujo para analizar dónde puede haber acumulaciones de agua, ¿no? Entonces si yo me acerco, pues vemos las líneas de máxima pendiente con los posibles flujos de agua que se pueden producir en este terreno. Lo voy a volver a poner como estaba, simplemente es para que vean que tengo opciones de activar o desactivar, flechas de flujo, puntos bajos, puntos altos, triangulación, curvas de nivel, etcétera. Voy a volver a quitar entonces las flechas de flujo. Y, por supuesto, podemos visualizar ahora con mapas temáticos indicando qué tipo de visualización yo quiero en el terreno, ¿no? Mapas temáticos de altura, mapas temáticos de pendiente, mapas temáticos también de aspecto, ¿no? para hacer análisis paisajístico, etcétera. Yo ya me he hecho dos o tres mapas temáticos. Lo puedo visualizar en malla de alambre como lo tengo o lo puedo visualizar también en un formato más visual, como por ejemplo el smooth. vamos a ver si lo vemos. Da un aspecto bastante real de ese paisaje, ¿no? Este, como decía, pues vamos a poner temáticos de pendiente. Se me ha quedado aquí un poquitín... Normalmente me tienen que salir aquí los colores en función de las pendientes. Vamos a ver si le ponemos un temático de altura. Se me ha quedado ahí un poco atascado. Ahora... Ahí los tengo. Aquí tengo el temático de altura y el temático de altura también repetido. Vamos a ver si ponemos aquí ahora el temático de pendiente. Ahí está. Bueno, pues ahí tienen un temático de pendientes que nos permite pues valorar también de alguna manera pues el consumo energético por el función de la pendiente. Analizar pendientes máximas por las limitaciones de normativa. Temas de altura pues también nos van a permitir pues hacer distintos tipos de análisis también pues de... Para la evaluación de aguas para definir por dónde quiero hacer la carretera, etc. Bueno, como digo pues esto da muchas posibilidades y bueno, pues quería mostrarles alguna cosita. Vamos a... Ahora a quedarnos con la planta para hacer un pequeño corredor para hacer un trazado de geometría sencillo. Por ejemplo, pues podemos acercarnos aquí y hacernos un pequeño trazado pues aquí alrededor de la ladera de esta zona más alta de montaña. Pues iríamos a la parte de geometría. Podemos... Vamos a hacer una geometría pues pequeñita para ver cómo funciona esto. Por ejemplo, pues una geometría compleja por vértice a partir de puntos de vértices con unos radios que se puede definir de 300 metros por ejemplo con una transición posterior que sea clotoide aunque podríamos elegir una curva de otro tipo. Vamos a decir clotoide. El método longitud podríamos elegir método parámetro o método de flexión etcétera. Vamos a decir longitud por ejemplo 100 metros y lo mismo para tener la transición delantera una clotoide igual por ejemplo por ejemplo por el valor que quisiéramos. Elegiríamos una entidad la entidad lo que es la... lo que se llama la definición de entidad es el equivalente a los sistemas de representación del ciclo 3D para los que trabajan con programas de Autodesk. lo que hace es pues representar de una manera con unos estilos o de otra en función de la entidad que tú definas. Voy a elegir como entidad aquí como va a ser una alineación pues podemos elegir por ejemplo esta geom base line activo y entonces pues ya podemos dibujar con estas características por ejemplo pues que empecemos por aquí. Bueno ya ven que esto es dinámico o sea el dibujo este de la geometría horizontal es paramétrico o sea yo puedo luego hacer modificaciones que afectarán a las modificaciones de todo lo demás con lo que esté asociado. Vamos a ir por ejemplo pues hasta aquí y luego pues pasamos por ejemplo pues hasta aquí y hacemos ese trazado que sea pues así pequeñito. Bueno yo podría pedir como siempre información de los elementos que dibujo por ejemplo si yo ahora mismo la información pero también como decía que como son más que metida dinámica está parametrizada y si yo selecciono un punto yo puedo modificar como ven y todo lo demás pues se ve arrastrado en este caso. Bueno pues vamos a fijar ahora ahí por ejemplo se ha vuelto a acomodar y yo si me acerco pues puedo pedir información como hemos hecho antes vamos a ver si consigo acercarme voy a anclar ahí bueno ahí tienen ahí tienen la información ¿no? fíjense que me dice que es un elemento complejo que está formado por una línea una espiral clotoide un arco me lo va mostrando me lo va mostrando clotoide arco espiral va pasando por por el dibujo me lo va mostrando ahora una línea ahora otra línea bueno y además pues me va dando los datos yo voy a la primera clotoide pues me dice también donde empieza donde termina como está definida como está definida voy a anclarlo y este reporte además es exportable ¿no? tengo toda la información de la geometría que hemos dibujado me dice el rumbo que tiene el elemento lineal me habla de la clotoide me da sus datos me da incluso la longitud también de esa clotoide que eso ya os lo había establecido si la cambio al parámetro aquí actualizarán los datos de acuerdo también a ese parámetro que hemos puesto me da el ángulo el ángulo en este caso es a la izquierda según la orientación de dibujo este ángulo como saben normalmente bueno nosotros lo podemos calcular a partir de la longitud y el radio puesto que ese ángulo que es el ángulo que forma la tangente de entrada y la tangente de salida está relacionado por la formulita de que ese ángulo es igual a un medio de L partido por R o sea la longitud partido por el radio pero en radianes aquí me lo dan en grados hexaximales se hacen el cálculo entre la longitud y el radio y lo vienen por la mitad y lo pasan a grados hexaximales pues verán que coincide con esos 5,54 grados hexaximales bueno pues tenemos estos datos de la geometría que al final esto es BIM también BIM no es más que información sobre el modelo 3D información de todo tipo bueno pues bueno pues vamos a crear por ejemplo a partir de esta geometría en planta pues una una elevación para crear la elevación de forma así también sencilla pues vamos a decir que este terreno se convierte en el terreno activo vamos a decir que queremos una geometría bueno que queremos primero vamos a pinchar en el eje que queremos crear una elevación un perfil longitudinal decimos que queremos usar la entidad activa elegimos una ventana como la 8 vamos a ver si conseguimos que salga ahí lo tenemos el terreno no se nos ve vamos a ver si es que no está activo el terreno vamos a darle otra vez si cuando no tenemos el terreno activo pues no se no se muestra claro entonces vamos a pinchar otra vez a ver si lo tenemos activo le damos y ahora ya se ve ya ven aquí el terreno activo en el perfil longitudinal yo ahora pues podría en este perfil pues dibujar una elevación vamos a geometría ahora vertical vamos a hacer una geometría vertical geometría compleja perfil complejo por vértice no vamos a hacer tampoco aquí la mejor de las geometrías verticales pero bueno vamos a intentar hacer una que intente equilibrar también la zona de desmonte y la zona de terraplén que es lo que habitualmente se hace para que no haya que llevar tierra sobrante a vertedero y tener que traer tierra porque no se haga falta entonces normalmente pues se equilibran desmontes y terraplén vamos a empezar por ejemplo por aquí pues aquí tengo ya pues el rumbo de esta geometría vertical este elemento lineal vamos a ajustar la vista para recuperar todo el terreno que tenemos vamos a ir por ejemplo por aquí y luego pues aquí bajamos ahora en esta geometría yo también le meto los parámetros correspondientes ¿no? de longitud de curva a pendiente si es que me hace falta el tipo de enlace en este caso es parábola etcétera vamos a poner que hacemos esto y llevamos pues por supuesto como decía antes esto es dinámico o sea yo puedo seleccionar esta geometría vertical que he hecho y la engancho y puedo modificar ¿no? como siempre esto se arrastra lo dejamos ahí y ahora vamos a poner como activa esta geometría seleccionándola como activa y al ponerla como activa sucede un efecto y es que se crea automáticamente un modelo tridimensional donde ya se va a ver ahora el trazado lo que es el terreno y también la elevación en este caso los programas de Verley se basan en el CAD de MicroStation pues trabajan con modelos no con ficheros los ficheros pueden tener infinitos modelos que eso nos da una potencia muy grande porque yo puedo tener en una pantalla ocho ventanas y en cada ventana puedo tener los modelos que quiera porque sube todo referenciarlo bueno pues vamos a ver el modelo que se ha creado por ejemplo lo podemos visualizar aquí es decir que aquí quiero ver yo el modelo no el default era el que tenía ni el 2D que era el de la planta donde hemos dibujado la geometría sino el 2D 3D que se ha creado y además lo podemos visualizar por ejemplo con la forma de ver que habíamos llamado Smooth es una forma bueno o ilustración vamos a poner por ejemplo lo puedo esto ahora maximizar y ahí pues tenemos el trazado ya tridimensional de la carretera en el terreno ahí se visualiza y ahora pues podríamos hacer un corredor me voy a ir otra vez a la ventana 1 vamos a vamos a ponerlo esto en mosaico pues como maximizamos la planta y vamos a hacer un pequeño corredor ahí para ver una carretera de forma ya tridimensional podemos ir a corredores corredor nuevo vamos a elegir como base de corredor pues este eje claro elegimos el monumento de perfil el perfil activo y le podemos poner un nombre que podría llamar corredor 1 por ejemplo bueno pues yo acepto ahí lo tengo ahora me pregunta que perfil quiero yo utilizar para la sección transversal de ese corredor puedo pinchar aquí y elegir pues la sección que yo quiera vamos a elegir bueno por ir más rápido pues hay muchas hay muchísimas caminos rurales caminos de autopista caminos de con un pavimento de un tipo un pavimento de otro con dos carriles con tres además luego son editables y modificables por supuesto voy a elegir este de cuatro carriles con guarda raíl y pavimento asfáltico acepto entonces ahora pues tengo que decirle de dónde a dónde voy pues puedo decir que es este que empiezo al principio y que termino al final y digo que el intervalo de caída sea 10 por ejemplo y que la transición sea 0 esto va a generar ahora ya cuando yo acepte fíjense me está generando ya la explanación que se produce en este corredor con este trazado ahí lo tienen esto si lo visualizo en el modelo que tenía era el 5 que teníamos ahí en formato ilustración pues nos permite ver cómo se ha generado teraprenes y desmontes en este modelo que hemos hecho por supuesto pues esto es en fin es información de otro tipo puedo cuantificar como he visto antes yo podría ir a corredores informes de corredor por ejemplo elegir el corredor bueno eso sería mejor elegirlo en planta ahora lo hacemos y tendríamos información de cubicación podríamos hacer una estimación de costes etcétera y esto me permite también pues luego evaluar alternativas como toma de decisión final en la alternativa elegida fíjense que de forma rápida yo puedo tener en este modelo tridimensional una visualización general de lo que estoy haciendo para evaluar paisajísticamente la zona si hay zonas inundables zonas protegidas si la contaminación se puede producir de manera más favorable o menos según las pendientes etcétera si yo me acerco voy a acercarme un poquitín a la sección pueden ver que el modelo tridimensional efectivamente es muy completo vamos a ponerle un poco más de luz que yo creo que se va a ver mejor venga acerco un poco más bueno pues ahí tengo el detalle de la sección y hacia esto tiende el BIN también que ya lo que sea contractual no sea en los planos sino que sea el propio modelo tridimensional porque yo aquí tengo toda la información yo puedo pedir datos de la capa asfáltica porque yo puedo tener luego aquí datos de los componentes también la cubicación como decía los guardarraíles estos los metros lineales que tengo de guardarraíl qué tipo de guardarraíl es modificar por otro que sea menos agresivo en sistemas de seguridad en la vista en mosaico que podemos poner que podemos tener las vistas que queramos y los formatos que queramos pues también podemos decidir muchas cosas porque en el perfil longitudinal por ejemplo si yo lo maximizo aquí y me ajusto la vista pues yo podría por ejemplo si aquí tengo una salida de un túnel porque estoy por debajo del perfil del terreno pues yo puedo trazar una línea y comprobar pues como por ejemplo puede ser el deslumbramiento a la salida del túnel en función de si la orientación de la carretera es este o este y entonces por ejemplo cuando se pone el sol en el oeste pues el sol está a una altura que puedo ver hasta qué altura me tapa el terreno de forma que el sol me va a deslumbrar o no en función también de la tangente de salida en el túnel bueno pues puedo hacer eso análisis también de seguridad etcétera por supuesto que luego en el propio modelo pues puedo hacer una visualización 3D también dinámica hacer un paseo por la carretera etcétera vamos a organizar esto en mosaico voy a quedar otra vez con la ilustración ajustamos vista podemos intentar darnos un paseito por este pequeño camino que hemos hecho pues dando a corredores recorrido virtual me acerco para elegir por dónde quiero ir por este eje y entonces bueno pues ahora por supuesto que yo también aquí pues puedo moverme puedo dar un paseo puedo también con estos controles pues ponerme más arriba más abajo en la visualización más a la derecha más a la izquierda etcétera bueno hemos hecho un recorrido un poco sencillo lo que quiero que vean ustedes es que actualmente hay herramientas para que nosotros podamos capturar el modelo directamente del mapa mundi crear una malla de realidad de ese terreno que nos podemos traerlo o una herramienta de diseño de precisión como es el Open Road Designer que podemos de forma sencilla cuantificar y valorar el impacto medioambiental económico y social que puede tener esa obra y por lo tanto pues estamos en una situación yo creo que de ventaja para el futuro si bueno pues si efectivamente la implementación del BIM pues se hace efectiva y todo esto pues acaba siendo una realidad porque hay muchas cosas todavía que quedan por definir por ejemplo el nivel de precisión necesario que se va a exigir en esta metodología BIM para presentar el proyecto porque claro hasta ahora lo que es contractual como digo es el plano pero si va a ser contractual en el futuro el propio modelo la precisión del modelo es importante hasta que precisión se va a pedir porque claro el que sea más preciso o menos preciso el modelo hace que los movimientos de tierras por ejemplo pues varíen y además puedan variar de forma importante en algunos casos entonces bueno pues hay cosas todavía por definir pero bueno es una metodología que está en marcha y que yo creo que ofrece muchas posibilidades bueno pues yo ya voy a finalizar con esta presentación les voy a dejar al final mi correo electrónico porque pueden dirigirse a mí para alguna aclaración o si tienen interés y les puede aumentar la información de cualquier tipo ahora pues en el chat pues si quieren hacer alguna pregunta pues podemos intervenir y bueno para terminar pues quería recordarles que esta grabación va a estar accesible desde el portal de sostenibilidad en la escuela de ingeniería civil y que durante el mes de junio se celebrará otra webinar sobre aspectos geométricos de diseño sostenible en arquitectura no sé si también tendremos ocasión de hacer alguna otra webinar relacionada con con las estructuras civiles pero en cualquier caso pues estamos a su disposición para cualquier cosa muchas gracias y bueno hasta pronto vamos a ver vamos a ver